La vida me enseñó a pedir ayuda y no limosna Seguir firme sin mirar atrás para no mostrar debilidad Mírame y dime qué ves Mírame La pesadilla del obstáculo, el miedo y la desesperación La arena ya se empieza a mover Estás fuera o vas a enloquecer A enloquecer Los carriles nos dividen Ya no hay tiempo y no podrás frenar Y todo parece indicar No vamos al mismo lugar Un dolor sin piso ni techo Un dolor Me atraviesa el pecho Un dolor La pesadilla del obstáculo, el miedo y la desesperación La arena ya se empieza a mover Estás fuera o vas a enloquecer Estás fuera o vas a enloquecer A enloquecer A enloquecer A enloquecer A enloquecer A enloquecer Bueno A enloquecer A enloquecer A enloquecer A enloquecer